¿Qué es el Magister de Liderazgo? Tener el privilegio de participar en el Magister de Liderazgo es una oportunidad para transferir toda la riqueza experiencial y teórica que he tenido la oportunidad de adquirir trabajando y estudiando con gente que está permanentemente haciendo investigación y haciéndose preguntas críticas que son fundamentales para resolver estos problemas súper complejos que hoy día experimentamos como seres humanos y como comunidades. El perfil del profesional que quiere tomar estos cursos de formación de Magister debiera ser alguien que tiene ganas y se atreve a enfrentar nuevos desafíos.